Yo soy María López de Haro, actualmente estoy viviendo en la misión de Asila en Marruecos, allí llevo casi tres años. Después de jubilarme resultó que surgió esta posibilidad, estuve allí unos días en mayo del 2016 y me ofrecía quedarme, estoy contenta de ello. Allí en mi ministerio somos una comunidad muy pequeñita y yo me ocupo fundamentalmente de lo que se llama la canisa, la canisa que es iglesia en árabe, allí hay una misión católica pero es para mujeres musulmanas, es la promoción de la mujer. Promoción de la mujer, hay dos tipos de mujeres allí, unas son mayores, abuelas y algunas son madres pero son gente que de pequeñas no han ido al colegio y tenemos tres profesoras que le dan clase tanto de lengua árabe como de cultura, de cálculos, sumas restas, uso del móvil, cuentas, una cosa muy elemental. Y luego también hay un grupo de mujeres jóvenes que ellas van a corte y confección con la idea de conseguir un trabajo, porque lo que más les gusta es ser ellas mismas, tener capacidad de autogestionar su vida, tener su dinero y eso es lo que le proporcionamos allí, tanto a unas como a otras, eso es lo que hacemos. Bueno, yo no hago nada de eso, estoy allí de coordinadora, bueno, de coordinadora, estoy con seis profesoras, sí, seis profesoras y estoy con ellas, ayudo en la administración, todo eso, son encantadoras, nos valoran tanto la gente barroquí, cuando vas a Marruecos piensas todo lo que dicen las noticias y demás, que es el yihadismo y no sé qué, nada, son encantadores, acogedores, valoran muchísimo lo que la Iglesia Católica está haciendo por ellos, porque por desgracia allí, la política social hay muy escasa, entonces ellos valoran lo que hace la Iglesia Católica como una labor de solidaridad, de solidaridad, mi vocación hace muchísimos años, yo tenía 17 años y entré a los 18, yo quería hacer algo, quería ser cristiana, de verdad, esa era la frasecita y sin haberle puesto nombre a ser religiosa, pero luego ese mismo verano que salí del colegio antes de hacer el llamado Preu de aquella época, pues pensé, ¿será esto vida religiosa? total, que al año siguiente, después de Preu, entré con 18 años y la verdad es que he sido muy feliz, casi 55 años llevo en la vida religiosa y la verdad es que nunca me he arrepentido, ni he tenido duda de mi vocación, esa es la verdad, esa es la verdad, la espiritualidad de Mary Ward, que es de San Ignacio, la ignaciana para la mujer, yo la vivo como un privilegio, la verdad, tengo esa suerte de haber tenido esta fundadora que luchó y perdió casi todo en su vida por ser fiel a esa llamada de Dios y la vivo fundamentalmente como dice San Ignacio, el hombre es capaz de recibirla, es capaz de captar a Dios, de que Dios se le comunique, entonces, pues la vida es una aventura de comunicación con Dios, que tú lo averigües o lo captas por el discernimiento y intento vivirla, no es que la viva, ya está todo hecho, que va, es un intento, un intento, pues es un intento que me vale la pena, y con el estilo de Mary Ward, de sinceridad, de alegría, de libertad, de justicia, en el sentido amplio bíblico de lo que es la justicia, pues la vivo, intento vivirla, no digo que lo consiga. A las nuevas generaciones, yo les diría que esto es, que es una vida que vale la pena, porque te da sentido a la vida, te da sentido a la vida, te hace sentir plena y te llena de satisfacción. Creo que vale la pena vivir una vida con sentido, desde la fe en Jesús, desde el amor a los demás y todo eso. Gracias.